¿Y contra quién se supone que está peleando? ¡Slayde! ¿Qué hacéis aquí? ¡Se supone que tenéis que encontrar los generadores! Mira, Robin, no creo que haya generadores, tío. Hemos mirado por todas partes. ¡Slayde debe de estar ocultándolos! ¡Igual que se oculta a sí mismo! ¡Por eso no podías verle! Pero si yo no podía verle... ¿Por qué tú sí? ¿Qué intentas decir? Robin, ¿estás seguro de que realmente has visto a Slayde? ¿Verle? ¡He peleado contra él! ¿Te crees que me he hecho esto yo solo? Tío, esta es la única salida y hemos estado aquí todo el tiempo. Nadie ha pasado por aquí. No había nadie aquí salvo nosotros. No tengo tiempo para esto. Tengo que encontrar esos generadores. ¡No hay generadores! ¡No hay Slayde! ¡Yo sé lo que vi! ¡Tengo que detenerle! ¡Soy el único que puede hacerlo! ¡Y derribaré a cualquiera que se interponga mi camino! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias!